En este día tan especial, Día del Contador, quisiera agradecer a mi personal, compañeros, amigos, colegas, por la función, la tarea que brindamos día a día para que esta institución salga adelante y podremos cumplir las metas en los tiempos establecidos. Un abrazo muy fuerte nuevamente a todos mis amigos, compañeros del área de contabilidad por su esfuerzo, su dedicación y su empeño por querer salir adelante. Los contadores son uno de los pilares de la gestión pública, ya que a través de los números podemos realizar diferentes proyecciones, ya sea de gasto, de ingresos, para un mejor manejo de la gestión pública. ¡Feliz día, oficina de contabilidad y finanzas!